Un juez vinculó a proceso al novio de la joven Lesby Berlín Rivera Osorio, quien murió el 3 de mayo dentro de Ciudad Universitaria. Se le acusa de homicidio simple por omisión, es decir, por haber ejercido violencia contra la joven y por no haber impedido que se suicidara. En la segunda audiencia de este caso, el juez Cristian Ricardo Franco Reyes argumentó que no podía dictar feminicidio contra el hombre identificado como Jorge Luis, pero calificó lo ocurrido la noche del 3 de mayo como un acto de agresión que lo involucra y que pudo llevar a Lesby a cometer el suicidio.